Miguel Salvador Rodríguez Azueta presentó este miércoles su tercer novela histórica luego de la tercera H y la pesadilla jarocha, ahora nos entrega El paraíso de los locos. Basada en varias historias, contadas algunas por su abuelo y personas que vivieron o se relacionaron con hechos y personajes importantes de la ciudad porteña, como Arón Prual, un gran trabajo de investigación. Como dijo la mamá de Gabriel García Martínez, todo lo que escribió El Gabo se lo contaron, a mí también, a mí mi abuelo, en paz descanse, fue la persona que me inspiró con sus comentarios, con sus cosas que me decían, de los personajes que ustedes van a ver en la novela y que de alguna manera fue la fuente de inspiración. Seguí investigando, leyendo los documentos, sobre todo gracias al diario El Dictamen, que me dio la apertura de su hemeroteca, de ahí saqué otra información muy interesante. Entonces ese contexto de cómo vivía la gente, cuáles eran las entrevistas, porque no nada más el libro, porque era gente que ya había pasado mucho tiempo, conocía a una de las hijas de Ron Prual, fue muchas veces a verme, siempre la recibía yo con señora y señorita. Y bueno, pues el contexto de la lucha, de la primera huelga de prostitutas, imagínense un cuento como el de Veracruz, las chicas en huelga, no sé, era el acabose, ¿no? Iban a quemar sus colchones y el proceso que se vive con esto de dar caballo, que yo por más que buscaba a los veracruzanos de viejo, ay, mi oye, aquí era el caballo, no, 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 hasta que ya encontré por ahí que era que te agarraban, te amarraban, te echaban chapopote, te llenaban de plumas y te sacaban a pasear por toda independencia. Y desde este hotel, desde Miligencia, desde estos balcones, Ron Prual animaba a la gente para que se defendieran sus derechos. Y volvemos al punto, pasamos por la calle de víctimas del 5 y 6 de julio y ni sabemos quiénes fueron esas víctimas del 5 y 6 de julio, porque para cuernos nuestras autoridades no les ponen, ¿por qué fecha pueden ser las víctimas del 5 y 6 de julio desde 1940? No sé, pero son desde 1922. El libro forma parte de la colección Bicentenario Centenario 2010, editado por el Instituto Veracruzano de Cultura y responde a la inquietud por rescatar la historia de esta gran ciudad. Para el 2019, los 500 años de nuestra ciudad, ya hay colonias que yo he investigado, colonias trabajadísimas, están ya que ni conocen el mar o chamaco, y menos dan a conocer aquí en el Zócalo cuando veníamos a ver los payasos, o nos traían los papás los portales, todo esto que se nos está perdiendo. El Paraíso de los Locos. El título de su reciente material hay que leerlo para entenderlo, y aquí uno de los motivos. La expresión del Paraíso de los Locos, cuando se quiso fundar una colonia comunista, en la colonia Positos y Rivero, que es actualmente la Positos. Los asistentes a la agradable presentación amenizada por soneros La Cirila, elogiaron el gran trabajo de Rodríguez Azueta, entre ellos Doña Antonia Castilla-Wolf, directora del DIF municipal. Y estoy segura que va a ser un gran éxito de un excelente escritor, que además tiene una narrativa fluida, una narrativa que te envuelve y que te hace disfrutar realmente de su novela y de la historia del pueblo. Por el dictamen en línea, Albert Nández.